La primera te voy a responder yo, dice ¿En la serie vemos algo que nunca contaste? Es al contrario, sabemos muchas cosas que no se vieron en la serie ¿Cómo se te ocurrió llamarme para ser de Charlie? ¿Vos sos el riesgo que asumiste? Eh, no, al contrario, me pareció que no había nadie que pudiera ser a Charlie García como vos Puedo ver en vos a Charlie y puedo ver al porteño de ley ahí Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal La verdad que ser Charlie es muy fuerte, ese tipo es de titán Charlie es parte del alma argentina Ha tenido una temprana lucidez de la existencia y del lugar donde él vivía ¿Vos pensás que el bigote de Charlie tendría algún poder especial? Por supuesto, ese bigote vos te lo ponés y te ha ganado solo